...pensando... ...que solitario... ...pero no vamos a recargarlo... ...que no tengo ni idea... ...mucho de chulo... ...cuantas cosas... ...de ahí... ...tú me ha quedado aquí conmigo... ...tú me quedo con la pila... ...la ponte a mi ponte a mi ponte... ...oh... ...no tengo que dar la pila... ...se me ha quedado conmigo... ...se me va a quedar aquí conmigo... ...porque no hay que dar la pila... ...no tengo que dar la pila... ...y pues lo pones a las puntitas... ...como sacaste... ...yo estoy aquí... ...de una pila... Con un rey para los amigas con tu mamá de internet. Y a Yuumi, la Yu, hay que la mozó con tu mamá. Uy, tanto tutorial. Puede saber qué. La saco toda la batería. Te voy a dar un pez. Lo siento. Un millo, un millo. Un jurel. Toma, sí que soy un máquina de cifrando peces. Me aspiro. Pollo, pollo, pollo. Un millo. Mis técnicas de tu mamá. Un millón. ¡Uff! ¿Es de ésta? ¿En serio? Hay un bicho fantasma ¿có!? ¡Digamos la parte endoscina, ¡ sahib original! ¡Jalices en el busga Dios más diversas! ¡Muasew bettes de env站! ¡Muasew bettes de envases invasos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y catapult, oh my god, fatality dame 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 B a 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 pollo a 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 me dan el bicho cuantos peces esto no mola y el tronco esto lo que quiere el otro no no mirar un poco más onda si es solo esto no hay peces ni nada o sea que esto es demasiado bueno pues aquí me quedo hasta que no sea el reto y no no no